Las directivas del Comité Pro Templo Divino Niño programaron para este viernes 20 de julio la celebración en honor al patrono del barrio, el Divino Niño. Entre las actividades previstas figura una peregrinación desde el centro de la ciudad hasta la Villa Olímpica, Cerro de la Cruz. Nosotros tradicionalmente de hace seis años iniciamos también esa celebración acá en el Centro Pastoral Divino Niño. Este 20 de julio tenemos la celebración de la fiesta de nuestro patrón que es el Divino Niño y como tal hemos organizado una peregrinación desde las cinco de la tarde del parque principal hacia acá al Templo del Divino Niño. Saldremos frente a la Catedral yendo por toda la Carrera Novena, bajando por la calle 15 a pasar el puente Mochuelo y a subir por la Carrera 14 para empatar con la Iglesia Sagrada Familia y venirnos por toda la Carrera 17 para llegar acá. En el desarrollo del programa diseñado para la festividad los organizadores han previsto hacer la entrega oficial a la diócesis de esta edificación donde funcionará la Casa Cural del Templo. La comunidad irá a hacer entrega de la Casa Cural que hemos comprado en el transcurso de este año y nos han entregado ya oficialmente para entregarla formalmente este 20 de julio a Monseñor y se haga la bendición de la Casa Cural. Esta casa nos costó 220 millones de pesos, aportamos 70 millones de pesos de parte de la comunidad y gestionamos un crédito ante Comuldesa por 150 millones de pesos y se desembolsó en el día de ayer. Quedamos con un crédito a 10 años para cancelar casa que pueden todos gustar de 210 metros, 144 metros en el primer piso y 60 y algo metros en el segundo. La festividad religiosa del Divino Niño tendrá una serie de celebraciones litúrgicas durante el día orientadas por personalidades del clero local. A las 6 de la mañana se tiene la celebración de la misa con Monseñor Carlos Mesa, a las 10 de la mañana tenemos celebración con los padres que han acompañado el proceso de construcción del Centro Pastoral Divino Niño, como es Toño Díaz, el padre Paquito, Ramón Bueno y hacia las 12 del día nos acompañará el padre Ariel Pico, a las 4 de la tarde el padre Luis Alberto Rivera y a las 7 de la noche estará terminando el padre Eugenio Pelayo. En el transcurso del día los asistentes podrán disfrutar de una variada atención, explicó el directivo del comité. Durante todo el día también iremos a hacer algunas festividades de comida, desayuno, almuerzo, permanentemente estaremos vendiendo acá comida tradicional.